en México. Ya entró en este proceso de libre precio, ¿no? Donde se va a ajustar supuestamente a la oferta y la demanda. Vamos a platicar en ese momento con el senador Mario Delgado Carrillo, él es senador de la república por la ciudad de México, por el partido de movimiento de regeneración nacional, presidente de la comisión del distrito federal en el senado de la república. Señor, señor senador Mario Delgado, te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Preocupados porque no se entiende muy bien qué es lo que está sucediendo con las gasolinas. Platicaba yo ayer con un especialista en temas de energía y petróleo y me decía que al gobierno mexicano en las plataformas de Pemex le cuesta extraer el crudo entre siete y diez dólares ya puesto en la las instalaciones de las refinerías. ¿Cómo es posible que tengamos precios tan altos cuando al gobierno mexicano la extracción del petróleo le sale tan barato? Pues es muy fácil, Eduardo, es una vía de recaudación, es un instrumento recaudatorio el tema de las gasolinas. Incluso si tú lo comparas con el precio de las gasolinas en el mercado de golfo de Texas, que es donde estamos trayendo pues más del sesenta por ciento de las gasolinas que se consumen ahora en el país, pues está muy por debajo, la gasolina aquí está sesenta por ciento más cara. Y le explica dos cosas fundamentalmente, una es la en los impuestos que tiene tanto el IEPS como el IVA, y la otra es que el gobierno ha decidido incrementar artificialmente el precio para poder atraer inversiones y generar un mercado competido de gasolinas como que es lo que ellos quieren, pero no se puede lograr esto en en un año, es decir, que cómo podrías tener un mercado de de competitivo de gasolinas en el país, es decir, que hubiera gasolineras pues de distintas empresas que ofrecieran a por la competencia distintos precios y que tú como consumidor decidieras en dónde cargar a partir de los precios. ¿Qué ocurra? Imagínate todo lo que se necesita, gasolineras, ductos, estaciones de almacenamiento, puertos marítimos, en fin, una infraestructura que no puedes lograr un año, pero que el gobierno está empeñado en en tener, mantener estos precios altos para que los empresarios nos hagan, por supuesto, extranjeros nos hagan el favor de venir a traer sus inversiones. Nos comentaban también los especialistas en Pemex que realmente México no necesita tener refinerías, que es mucho mejor ante esta dinámica de libre comercio que las refinerías estén en Estados Unidos y que de ahí nos hurtan porque es mucho más barato refinar en Estados Unidos que hacerlo en México. Esto no genera una dependencia, no pone en peligro la seguridad nacional. Imagínense nada más senador que se le ocurra a Donald Trump cerrarnos las llaves de las refinerías y que ya no nos hurtan gasolinas que en ese momento prácticamente dependemos en más de un 70% de las gasolinas que vienen de Estados Unidos. Los almacenes o donde se almacenan las gasolinas apenas nos darían, dicen esos especialistas, para 72 horas de suministro y de vida en cuanto a el tránsito de los vehículos por un lado y la industria que es lo más importante se pararían prácticamente en tres días. ¿Qué están pensando ustedes en el Senado al respecto y qué se está haciendo? Porque este es un tema de seguridad nacional. No, pues es una visión bastante absurda la que tienen los funcionarios. Esto de no, es que a la fecha, eh, Eduardo, tienes razón, te lo siguen diciendo, no, es que sale más más de importarlo. Claro que no puedes evaluar este producto como si fueran manzanas, Eduardo. Si producir manzanas en el país fuera más caro que importarlas, pues importarlas, y si te quedas sin manzanas, pues no pasa nada. Pero no puedes hacerlo en el tema de la gasolina. Siempre la política energética de un país siempre tiene que ver, como tú bien lo señalas, con temas de seguridad nacional, con temas de autosuficiencia energética, con temas de soberanía nacional. Esta política integracionista con los de Estados Unidos nos ha llevado a que intencionalmente, después de la reforma energética, se pararon las refinerías mexicanas. Están operando por debajo del cuarenta por ciento de su capacidad, porque el gobierno ha preferido dar permisos de importación, para que ahora los privados se dediquen a importar las gasolinas de los Estados Unidos. Más del sesenta por ciento. Hoy daban un dato que ya el setenta por ciento de las gasolinas del país vienen de Estados Unidos. Y tú bien dices, mañana amanece el señor Trump con el copete chueco, nos cierra la llave, y se paraliza por completo nuestro país en menos de tres días. Entonces, no se puede tener esta evaluación tan simplista, tan absurda que tiene la actual administración, y cada vez más barato importarla, ¿no? ¿Qué tal? Me preguntas, ¿qué estamos haciendo en el Senado? Me tuvimos una iniciativa la semana pasada, los senadores de Morena, para pedir que los remanentes del Banco de México, el dinero adicional que va a tener el gobierno, que no está en el presupuesto de esos, que es dinero extraordinario, y que va a ser una cifra histórica de casi quinientos mil millones de pesos, se dedica a dos cosas, una, bajar la enorme deuda que ha traído contra este gobierno, y segundo, a poner en forma a todas nuestras refinerías, las seis que tenemos, llevarlas a la máxima capacidad posible, producir aquí nuestras gasolinas, y reducir nuestra dependencia y vulnerabilidad hacia los Estados Unidos. En mil novecientos treinta y ocho, el general Lázaro Cárdenas determinó la expropiación a las empresas extranjeras, del petróleo. Recuerdo en esta parte de la historia mil novecientos veinte, donde estas mismas empresas crearon lo que se conocía como las guardias blancas, ¿no? Tenían sus territorios donde ni el ejército mexicano podía ingresar, y hacían y deshacían lo que les pegaba la gana. Y vuelvo a repetir, la seguridad nacional de nuestro país está involucrada y seriamente puesta en peligro ante las decisiones que se están tomando de regresar empresas del petróleo a la inversión extranjera. ¿Hay alguna propuesta del Senado de la República de tu parte con respecto a normar y evitar que volvamos a repetir la historia? Bueno, mira, lo que tú, lo que entendió muy bien el general Lázaro Cárdenas es que el petróleo era tan importante que la soberanía nacional dependía de la soberanía energética, y esa es la razón de fondo detrás de la exportación petrolera. Desafortunadamente hoy tenemos, yo creo, después de 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 esos tiempos, la amenaza del exterior más seria otra vez, pero estamos en condiciones ahora muy distintas. Ahora tenemos un gobierno que piensa que pues hay que integrarnos a los Estados Unidos, hay que entregarle los puestos petroleros, hay que entregarle incluso hasta las gasolineras a los extranjeros, pues dejándonos en una altísima vulnerabilidad. El gran error de la reforma energética es que nunca deciden qué quieren hacer con Pemex y no hay nunca una visión siquiera mínima de estrategia geopolítica para garantizar nuestra nuestra soberanía energética, como si lo hacen, por ejemplo, los Estados Unidos, y eso le da una gran fortaleza, o como lo hacen otros países. Creo que Trump finalmente, todas sus amenazas y todas sus acciones que ha hecho, pues deben de despertarnos, pues no nada más para poner banderitas en el WhatsApp, sino para empezar a evaluar de manera distinta las políticas que estamos haciendo, por ejemplo, la política energética, la reforma energética, y sí repensemos lo que se hizo, porque eventualmente, pues el señor, no sabemos que se le puede ocurrir, pero no es una buena idea tener una dependencia energética de otro país, el que sea, ni alimentaria, ni comercial, ni más así, sí tiene que haber ciertos criterios que no nos hagan depender de nadie. Y lo peor de todo, Eduardo, es que estamos hablando de que somos un país petrolero, estamos hablando de que teníamos mayor capacidad de refinación, y se ha abandonado, es una decisión del gobierno, no es algo que nos pasó, porque de repente oigo ahí comentarios de, híjole, es que dependemos de los Estados Unidos, no, no es que de repente eso nos pasó, nos cayó el cielo, no, son decisiones que ha tomado este gobierno que nos han llevado eso. Actual, todavía en la comparecencia de enero pasado, los funcionarios de PMG enero te contestan con una tranquilidad que te deja pasmado de que sí conviene más importar la gasolina. Entonces, bueno, ya, de veras, no, no, no tienen remedio. Y además, esto del gasolinazo, estos precios tan altos de la gasolina del país, además de los impuestos, lo explican lo que te he comentado al principio, suben de manera artificial el precio, para tener un mercado de precios altos, y poder atraer a los inversionistas que vengan e inviertan en ductos, en bancas de almacenamiento, y demás, porque según ellos la competencia va a ser que tengamos gasolina más barata. Esta liberación de precios, ¿a qué nos ha llevado, Eduardo? A que el día de ayer te digan dos centavos menos. Es una burla para la gente, es una burla para la población. Lo que hizo el gobierno fue quedarse con el margen adicional que tienen, porque ha bajado la gasolina en el mes de enero y en el mes de febrero, un trece por ciento en los Estados Unidos. El viernes pasado se alcanzó el precio más bajo en todo el año en el mercado de Texas, y el dólar se ha, el peso ha ganado terreno frente al dólar. Y en lugar de transferir estos beneficios de la baja en el precio internacional de gasolina y la revaluación del peso, Hacienda se lo queda y se voltea con la gente, le dice tengan sus dos centavos de descuento. Esa es la realidad. Desagrando a los ciudadanos a final de cuentas, a aquellas personas que trabajan y que tienen necesidad de utilizar la energía. Mira, no se percibe o no se ve la posibilidad de crecimiento de un país si no se cuenta con la autonomía en materia energética. Señor senador Mario Delgado Carrillo, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para contar con más tiempo y poder platicar a fondo sobre este tema. Encantado, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto voy. Me va a dar mucho gusto saludarte a tu equipo y también por supuesto a tu amplísimo auditorio. Agradezco mucho tus comentarios, tu apreciación y los datos duros que nos has hecho el favor de dar. Es el senador Mario Delgado Carrillo, senador de la república. Gracias. Vámonos con breves, breves estatales. Breves estatales. Esta madrugada un autobús de pasaje.